Así que hagi a tu señal, inicia Santo Dios, santo fuerte, santo amoral Aguaile, 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 aguaile Aguaile, 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 aguaile ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oye, bonito y mundo reza, que reza! ¡Para que se acabe la guerra! ¡Eso no se va a acabar, eso será una restreza! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!